Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. A Montgomery al Día, su programa oficial del Condado de Montgomery, calardonado a nivel nacional. Y su portavoz hispana, Lorna Virgilí. En el día de hoy, vamos a estar conversando con el concejal del Condado, Mark Eldridge, quien pues ha ganado la reelección tras las elecciones generales acá en nuestro condado y a nivel nacional, por supuesto, también. Y nos acompaña para hablar de varios temas de importancia. Vamos a darle la bienvenida. Good afternoon. How are you today, Mr. Eldridge? I'm cold right now. I know it's a windy day. Cold, windy day in our lovely Montgomery County. Yes, I was waiting for Indian summer and it didn't come. No, no, no. Estamos más o menos, estamos más o menos acá, pues, en el estudio de Radio América. Está calentita la cosa. Esto aquí está calentito adentro. Pues, muy, se siente bien considerando las temperaturas afuera. We're going to be talking about a, well, you were recently reelected for your third term in County Council. Congratulations. Felicitaciones por esa reelección. Thank you. Thank you all the people who voted for me and made that possible. Dándole las gracias, por supuesto, a los votantes que hicieron que eso fuera posible. Y, once again, you were the top vote-getter for the ArtLarge Council. Congratulations on that. Thank you. Felicitaciones porque, una vez más, de los concejales que se postulan a nivel de todo el condado, pues, por tercera vez consecutiva, pues, él ha sido el que recibió el mayor número de votos. We're going to take a short break and we're going to come back and we're going to be talking about minimum wage, around the box, rapid transit, a whole lot of stuff that it's ongoing, pending, and happening in Montgomery County. Vamos a tomar una pausa comercial, pero cuando regresemos con el concejal, vamos a estar hablando de varios temas que están muy presentes en la agenda acá en el condado de Montgomery. No se vayan, que enseguida regresamos. Me dieron el trabajo. Sí, sí, sí. El trabajo suyo. Hoy tengo un trabajo. Buena suerte, mamá. Donna Guruel, ayuda a brindar capacitación laboral en tu comunidad. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. All right, aquí estamos de regreso con el concejal Mark Ehrlich, como dije anteriormente, reelecto a un tercer término en el Consejo del Condado de Montgomery, y quien fue el que obtuvo, aunque ustedes no lo crean, el mayor número de votos por parte de ustedes, los votantes de nuestro condado de Montgomery. Esta semana, let's talk about stuff that happened last week, which the county executive Ike Leggett signing the Ban the Box legislation. La semana pasada, el ejecutivo del condado Ike Leggett firmó una ley, la cual en inglés se llama Ban the Box, eliminar la cajita. Esta cajita tiene que ver, I'm giving a little bit of the background as to what the law is. Esta cajita tiene que ver con que cuando usted va a solicitar empleo, pues había una pregunta en las solicitudes de empleo que preguntaban si usted ha sido convicto de un crimen o no. Básicamente, en el condado de Montgomery se ha eliminado esa pregunta en lo que son los cuestionarios, las solicitudes de empleo, y el concejal Mark Ehrlich fue el propulsor de esa medida. I was given a little bit of background as to what the Ban the Box legislation that the county executive just signed is. And in addition to that, the fact that you were the proponent, the main sponsor of this bill that passed county council, and it was signed by the county executive. It does go into effect in 90 days, so it should be going into effect in February of next year. And just give us a little bit of the rationale behind this legislation. So, a lot of employment applications had a box on the application that says, have you ever committed a crime, been arrested? Exacto. Él le estaba preguntando cuál es la racional detrás de esta legislación, esta ley, y él le está diciendo que había muchas solicitudes de empleo que simplemente posaban la pregunta, tenían esa pregunta, preguntándole a los potenciales empleados si usted había sido convicto de algún crimen. Y muchas personas han sido arrestadas o quizás han sido juzgadas en cuanto a algún crimen. Y aún estaban arrastrando un expediente delictivo. Y muchas veces las personas jóvenes, los jóvenes, pues, han tenido, han sido arrestados por algún crimen, quizás la posesión de marihuana, posesión ilegal de alcohol, sobre todo la gente joven. And there were a lot of employers, there were a lot of employers who would not hire somebody, they would automatically disqualify somebody if they checked the box. Y había muchos empleadores que, bueno, simplemente no iban a emplear a las personas que, pues, ponían en la solicitud de empleo que sí, que habían cometido un crimen en el pasado. So, that means for the person who's been arrested, there's no second chance. Y eso quiere decir para la persona que ha sido arrestada que simplemente no había una segunda oportunidad. Y en muchos casos, pues, ya usted ha cumplido, ha pagado la deuda a la sociedad por el crimen que ha cometido, está tratando de reintegrarse a la sociedad. Y encuentra, se encuentra que entonces no puede encontrar empleo. Y nos dimos cuenta que quizás entonces para aquellas personas que ya han cumplido algún tipo de sentencia, esa sentencia se estaba convirtiendo prácticamente en una sentencia de por vida, porque les estaba costando mucho encontrar empleo y el poder reintegrarse, reincorporarse a la sociedad, a la comunidad. Y el condado de Montgomery en particular tiene un sistema correccional que se puede decir que es de calidad de oro. Y nosotros invertimos mucho en el sistema correccional, donde básicamente tratamos de que las personas personas una vez que entran en el sistema correccional reciban los recursos para que cuando salgan puedan reintegrarse. Y de todas maneras, si la persona después trata de buscar empleo y ni siquiera puede lograr una entrevista de empleo o de trabajo, pues, ¿cuál es el propósito de todo lo que estamos invirtiendo dentro del sistema correccional? Nuestra meta era eliminar la pregunta de la solicitud de empleo. Y si al empleador potencial le gusta la hoja de vida, el resumé de la persona que está solicitando el empleo, entonces, qué bueno que traigan a la persona para una entrevista. Y al final de la entrevista, pues, ya el empleador tiene la opción y tiene la oportunidad de preguntarle al potencial empleado si ha sido cometido un crimen, pero estaría en ese punto. Exactamente, pero ya para ese punto ya el empleador ha podido ver las calificaciones que tiene el empleado y a la misma vez el empleado, pues, puede explicar quizás lo que pasó con su expediente. ¿Por qué tiene un expediente, un récord criminal? Y pensamos que si el empleador tenía la oportunidad de explicar lo que ocurrió en su pasado y el empleado, pues, tiene la oportunidad de ver las calificaciones del empleado. Then at least that person would have an opportunity. Que por lo menos esto le da a la persona una oportunidad. So this is about, it's opportunity-based. It's not guarantee hiring. No. It's not a priority. It doesn't mean that I, as an employer, have to hire somebody who perhaps has committed a crime in the past. As an employer, if I don't want to, I don't want to and I won't, correct? That's right. Okay. Quería clarificar de que esta legislación lo que básicamente le otorga una oportunidad quizás un poquito más equitativa a las personas que han cometido crímenes en el pasado. Pero digamos que yo soy una empleadora o una persona que está buscando un empleado, yo puedo decidir o no, yo soy quien decide si le doy empleo o no a esa persona basado en su expediente delictivo o no. It's just to open the doors of opportunity more than anything else. Do we know how many people fall in that category, especially when you mention youth, people that committed a crime when they were younger, and they served whatever sentence they did, and they went through the system? And what percentage of those do we have here in our community, perhaps in Montgomery County? Do we know? No, I don't remember. Do you have data on that? Okay. I mean, there's some data, but you don't know who was convicted in the jurisdiction, so it's hard to have firm data. But we know that it's a large number of people, and we know that from other studies that have been done, the likelihood of being called for an interview, if you had checked the box, was very, very small, and smaller for minorities even than for the general population. Yo le preguntaba a él que si existe una cifra exacta de cuántas personas más o menos han cometido crímenes, que sabemos que ya han cumplido sus sentencias, sobre todo entre la población juvenil, las personas más jóvenes, a los cuales se le está tratando de dar una segunda oportunidad para que consigan empleo. Ese dato no lo tiene con él ahora en este momento. It does have some exceptions, the law. Hay algunas excepciones también a esta nueva ley que entra en vigor en el mes de febrero y recién se ha firmado. Él decía que también esto le ofrece la oportunidad a muchas minorías el poder obtener una entrevista de empleo, porque cuando usted chequea en esa cajita, en la pregunta, en la solicitud de empleo, que usted ha sido arrestado, cometido un crimen, pues por lo general ni siquiera le llaman para hacer una entrevista. So what are some of the exceptions to the law, las excepciones a esta ley? One of them is around child care. Uno tiene que ver con el cuidado infantil. And any requirement by the federal or state government where, I think for security. Police, police, etc. Y también tiene, hay excepciones, por ejemplo, si usted va a solicitar un empleo relacionado con el cuidado infantil, la pregunta de que si usted ha cometido un crimen, sí o no, esa va a continuar en la solicitud de empleo para ciertos empleos. Cuidado infantil es uno de ellos, al igual que algunos empleos a nivel estatal, local y federal, por supuesto, sobre todo cuando tiene que ver con seguridad, hasta inclusive la policía. ¿Verdad? ¿Era va a ser? ¿Verdad? 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 y es un plan de base y no no entiendo mucho problema porque el business community once we address where the interviews were where the question could be asked they were basically okay with this mean there were no businesses we didn't get lobbied by businesses who said we should be able to bar people and there were lots of people who talked about their own experiences hiring people with criminal records the big concern was whether we were going to create a process that was so cumbersome as to hinder the operations of businesses let me go ahead and translate that yo le preguntaba a él él estaba mencionando en este momento la oposición quizás algunos de los empleadores sobre todo en las pequeñas empresas los negocios las empresas que están en el condado de Montgomery una vez que se abordó el tema de que la pregunta si se podía hacer a la hora de una entrevista pues más o menos no hubo más pero mucha preocupación por parte de los empleadores también le preguntaba quién iba a estar encargado del cumplimiento de esta ley esta es una ley only from Montgomery County solamente en el condado de Montgomery si usted fue arrestado en en algún momento de su vida cometió un crimen ya sirvió sentencia y está buscando empleo pero está buscando en el condado de Prince George en DC esta no es la ley en esos lugares va a ser aquí solamente en Montgomery a partir del mes de febrero del año próximo el tema sobre quién va a estar en el cumplimiento de esta ley va a ser local y va a ser la oficina Human Rights Office la oficina de derechos humanos del condado de Montgomery let's go back to the business sector and the opposition because I would you held hearings about this did you have a great participation at the time we had a variety of point of view points of view brought before the hearing the business community like I said was pretty united and we understand what you're trying to do we don't object to the principle exacto tuvimos varias audiencias durante estábamos encaminando esta legislación llegaron bastantes empresarios y más o menos estaban unidos en el punto de vista de que estamos de acuerdo con el principio de esta ley pero but and the majority of them overwhelmingly basically said there we have problems with the process we laid out originally we weren't going to require you had to extend an offer and only after you extended an offer could an employer employee could you look at an employee's record al principio había bastante desacuerdo de la manera que se estaba desarrollando la legislación sobre todo con empresarios que expresaron abiertamente su oposición a esta legislación pero llegaron a acuerdo porque se hablaba al principio de quizás darle una oferta al potencial empleado empleado pero una vez que todos esos temas se abordaron pues llegaron al acuerdo and they felt that adding that extra time could add weeks to the hiring process and that if they wound up not hiring that person they might lose another qualified person because they'd already extended llegaron a un acuerdo de que extender esto extendería el proceso quizás de emplear por unas semanas andrew can I ask you to give me some water thanks extender las semanas oh that was fast thank you it was ready disculpen disculpen es que me se me vino una tosecita un poco impertinente en este momento pero bueno andrew estaba listo me dio agua y a la misma vez pues llegó llegó el momento que llegó el acuerdo so as it stands right now basically employers can ask at the time of interview at the end of the interview at the end of the interview because that was important al final de la entrevista de empleo ok because we didn't want that to be the first question in the interview oh I gotcha because then you could end the interview then very shortly so it's sort of like you can ask this question but you have to conduct a real interview at the end of the interview así que fíjense como llegó como pues se fue evolucionando esta ley que si el empleador puede preguntar si usted ha sido convicto o ha cometido algún crimen cuando le hace la entrevista de empleo pero lo tiene que hacer al final de la entrevista así que si usted comenzando el mes de febrero quizás usted tiene un expediente de lectivo por cualquier razón que sea y usted va a buscar un empleo en el condado de Montgomery no con el gobierno sino con cualquier empresa en el condado de Montgomery y le hacen una entrevista de trabajo al final es que el empleador le puede preguntar usted cara a cara si usted ha sido convicto de un crimen I say it was a little easier before when you just check the box than having to say face to face to somebody yes I was convicted of a crime what do you think about that actually I think it's it's easier what we did because the way we'd written the law we took the box off I extend an offer and then I do then I do the background search then I have to pull back the offer and we had given employees the right to respond but the right to respond didn't mean a second meeting it could have been you can call the secretary you could write a letter which no one's going to read so my view was el punto de vista es de que yo le estaba diciendo al que yo quizás pensaba que era más fácil para muchas personas decir que habían sido arrestados en un papel que tener lo que decirle cara a cara a un empleador pero él está explicando que en muchas ocasiones pues si si se le preguntaba a la persona la persona quizás tenía que escribir una carta de explicación o tenía que llamar y terminaba hablando con una secretaria o sea que no era tan it wasn't as as crispy and clean as well you know at the point if you do it in the interview first by if somebody doesn't like you they're not even going to ask that question they will have disqualified you in their mind already cuando usted está haciendo una entrevista de empleo si a alguien usted no le gusta como empleado pues ya automáticamente te han descalificado así que ni siquiera le van a hacer la pregunta and so if you like somebody and you get down to the point where you want to know the background at least you've made a favorable impression and at least that person if you go to the interview and you make the question at the end of the interview it's for lo menos que usted hizo toda la entrevista y pues ha tenido una impresión favorable impactante en la persona que le está entrevistando so let's hope it does open the door of opportunity especially for our young people that they make stupid mistakes in their youth we've all been there done that some of us and it is an opportunity so we look forward to that for those folks that can get employed in Montgomery County time time it's going back rather quickly let's talk about other topics of importance you've been quite the advocate for the minimum wage increase él fue la persona que abogó dentro del consejo de Montgomery por el aumento del salario mínimo $8 with 40 cents as of October 1st here in Montgomery County $8.40 a partir del 1 de octubre de este año en el condado de Montgomery si su empleador no le paga un mínimo de $8.40 está violando la ley usted debe denunciarlo a la oficina de derechos humanos nuestras del condado y esto va a incrementar it's increasing until 11 11.50 in 2017 hasta va a elevarse a $11.50 para el año 2017 o sea que el incremento va a ser paulatino en los próximos años you're also a big advocate of rapid transit a rapid transit system in Montgomery County this is one of your other babies if not the biggest baby in some ways probably is exactamente él es él aboga ahora por los autobuses veloces un sistema de transporte rápido en el condado de Montgomery where are we today feasibility breathe el mundo está cambiando estamos mirando un congreso republicano lo muy posible que no sea grande tenga prioridades grandes de invertir en la infraestructura and we've got a governor who has not been sympathetic as much like the national republicans y también tenemos un gobernador ahora el que fue recién electo republicano Larry Hogan que quizás no va a tener tanta simpatía al tema también tengo esperanza tengo esperanza porque él es un hombre que es un empresario y creo que debe tener el entendimiento de que usted no puede hacer negocios si no invierte en la infraestructura pero Maryland y Montgomery County en particular since we're still the economic engine here we have to figure out how we're going to move people from where they live to where they work exacto y el condado Montgomery continúa siendo el motor de arranque económico en el estado de Maryland y tenemos que descifrar cómo vamos a movilizar a las personas para que lleguen a los centros de trabajo si nosotros nos tenemos la preocupación de la competencia en cuanto a los empleos con Virginia ellos acaban de terminar la primera fase de la línea plateada de plata del tren y ya comenzaron la segunda fase y en los condados ya van a empezar a construir los sistemas de los autobuses veloces para poder servir las líneas del tren y nada de lo que hacemos aquí en el estado de Maryland se compara con lo que están haciendo en Virginia si no invertimos no deberíamos estar sorprendidos que van a tener advantages y si no invertimos no podemos estar después sorprendidos de que ellos van a llevarnos la ventaja y es así verdad que llegas a 495 después de ir por la briga de la la briga de la legion es amplia y es hermoso y es hermoso cuando vuelves a Maryland y es como ¿estás serio? es un problema aquí tenemos una congestión realmente horífica la congestión la Virginia todavía tiene una congestión horífica el tránsito continúa siendo horrible vamos a ser realista pero también es tan fácil como cuando usted cruza el puente del río Potomac en la 495 y la infraestructura de Virginia en comparación cuando cruza Maryland es del día a la noche ahí no cabe duda pero tenemos que figure de lo que construye lo que necesitan y lo que se puede lo que se puede hacer una prioridad en cuenta todo lo que ha describido en la política en la región y en la región lo que se puede una prioridad considerando todas las estudias que la región ha hecho y así lo que se puede hacer en la próxima 4 años que es funny la región la ley de la ley la cuestión le dio le dio le dio la ley de la ley de la ley y su.' la ley tiene 20 billones de las prioridades ¿qué es tu prioridades porque no hay no hay dinero que lo que ACEME se se tenemos tres áreas que hay potencia para la economic development la La science correder en Shady Grove el La Sciences around Gaithersberg en Shady Grove, tenemos el 3.55 corridor en alrededor de White Flint y tenemos el potencial que sigue ver cuánto potencial en White Oak. Y tenemos que conectar esas tres cosas. Le estaba preguntando a él que considerando el clima político a nivel nacional y estatal, cuáles entonces serían las prioridades realísticas y me estaba diciendo que precisamente recibieron una carta por parte del estado de Maryland diciendo, bueno, tienen prioridades que son 20 mil millones de dólares las prioridades que tienen, pero según nos dice acá el concejal Mark Ehrlich, hay tres prioridades, el desarrollo de la 3.55, la ciudad de ciencias que están construyendo en la zona norte del condado por el área de Germantown y también la ciudad de ciencias que se está construyendo en la zona de White Oak. Cómo conectar esos tres puntos para que las personas se puedan movilizar. Y se siten en tres de las peores en la zona norte del condado. I-270 es una parqueña, 355 es una parqueña y 29 es una parqueña. Dice que esos tres puntos de desarrollo económico del condado están en tres horas que tienen una de las rutas peores de transitar, que son como estacionamientos, que es la 355, la ruta 29 y también la ruta I-270. Y la realidad es que las empresas que vienen a invertir, lo primero que van a decir es deseamos ver, deseamos ver cómo ustedes van a poder movilizar a los empleados potenciales para llegar a los centros de trabajo porque si no, cruzamos el Potomac, el río y nos instalamos en el estado de Virginia. Muchos de cosas que vienen. Solo tenemos tres minutos más. Podemos estar aquí y conversar por las próximas dos horas. Sí, podemos, creo. Pero lo hará en otra vez. ¿Puedo añadir algo a eso? Sí, sí, coge, coge. Porque algunas personas van a decir, bueno, ¿por qué estás hablando de bus rapid transit? Porque algunas personas van a decir ¿por qué están hablando de servicios veloces de autobuses? Y la respuesta es que no puedes añadir otra ruta en ir a Bethesda. Exacto. En vez de añadir... No hay otras ruta en ir a White Oak y no hay otras ruta que puedes añadir en Shady Grove. Exacto. Así que has salido de espacio para expansión de ruta. El asunto es que porque a lo mejor usted se pregunta ¿por qué no añaden calles, carreteras? Y la verdad es que dice él, entrando a Bethesda no hay manera de añadir otra ruta, otra calle, otra vía. Lo mismo para ir a la zona de Shady Grove tampoco se puede. No hay esa opción. O sea que las opciones es los autobuses veloces. Crear la ruta de autobuses veloces. Bueno, we don't have a timeline on that, do we? No. No. No sabemos cuándo, pero ni cómo, Vamos a ver qué es lo que pide el próximo gobernador. We have two minutes left. Anything you would like to add, Mark? Looking forward to the next term, the next four years. You know, it's kind of, it's interesting when I first got elected very shortly there after we got hit by the recession. Es interesante la primera vez que fui electo al consejo, pues muy poquito tiempo después llegó la recesión. It was a man-made disaster. Y eso fue un... The guys on Wall Street wrecked the economy. Un desastre más o menos hecho por el hombre, por Wall Street. And we wound up with very limited revenues as a result. Terminamos con muy pocos ingresos a nivel del condado. And just... I won't say we've come out of the recession because I honestly don't think for most people we have. No voy a decir que hemos salido de la recesión, pero estamos mejorando. Wall Street's recovered. It's getting better. Main Street hasn't recovered. But as much recovery as there has been there, there's been a lack of recovery. And for most people, they don't... you don't see the income. And so now, with the hope of more revenue, now we have a governor who's talking about cutting taxes and cutting programs. Y ahora que tenemos un poco más de ingresos, tenemos un gobernador que está hablando de recortar impuestos y recortar servicios. So a lot of people were hopeful that if Brown had gotten elected and we had better revenues, this was an opportunity to build going forward. Muchos esperaban que quizás si el candidato Anthony Brown, el vicegobernador, hubiera sido electo, pues tuvieran más ingresos, pero ahorita we just have to wait it out. We have to sit. And we still have to govern. Tenemos que continuar gobernando y tenemos que esperar a ver cuál va a ser el perfil económico del condado de Montgomery una vez que tome posesión el nuevo gobernador. Thank you, council member, for being here. Congratulations on your election again. And great luck. Muchísima suerte al concejal en los próximos cuatro años de servicio. Y para ustedes que nos escuchan, recuerden, regresamos la semana próxima, el próximo martes, como de costumbre, Montgomery al día a las dos de la tarde. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al día. Gracias por su amable...